Este sábado un pégate y gana con el pachá desde las 12 del mediodía para la historia en su nueva temporada. Homenajeamos al presidente de la república licenciado Danilo Medina por su gran obra de gobierno donde recibirá la gran estrella por siempre. Y a la primera dama, doña Cándida Montilla de Medina por su gran aporte y entrega a los más necesitados desde el despacho de la presidencia. Donde recibirá otra gran estrella por siempre. En vivo. Yomel el Meloso. En vivo. Audi. En vivo. Edwin, el futuro de la salsa. Grande, super exclusiva. Gilberto Santa Rosa y Carlos Beltrán. Albert Pujor. Fernando Tatis Jr. José Reyes La Melaza. Nos habla de su retiro del béisbol. El doctor Cruz Jiminelli. Viene a los estudios de color visión. Junto a la activista Jennifer Marchena. Ayudar a los más necesitados con operaciones. El profesor Juan Valdés, reconocido como gente de éxito. Los trabocazos. El pachá extra. Joseph Tabarrete va a los números que saldrán en las loterías. El comediante Rafael El Dué recibirá su reconocimiento como joven de oro. Un sábado 12 del mediodía. Tienes que verlo. Végate y gana con el pachá. Color visión. Siempre lo mejor.